Amigos del Arca de Noé, nos encontramos en una localidad que se llama Cuautitlán del Parral. Pertenece al municipio de Yecuatla, en Veracruz, México. Hoy es la fiesta patronal en honor a San Mateo. Esta localidad se ubica muy cerca de la cabecera municipal, aproximadamente unos 20 minutos. Y bueno, quiero decirles que en esta región veracruzana se cultiva mucho café. Hay gente que se dedica a la ganadería, pero también se siembra frijol, maíz, entre otros productos. Es una zona de tierra fértil donde también se encuentran muchos árboles frutales. Y hoy la gente, después de estar en misa, en un momento más, en la misma capilla, la gente reparte de comer. Es una tradición ya de muchos años. Y bueno, pues ahorita nos vamos a acercar un poco para que usted vea algunas imágenes de lo que es la fiesta patronal en Cuautitlán del Parral. Acaba de concluir ya la misa y habrá muchas actividades. Habrá carreras de caballo, habrá baile. Y bueno, la participación de toda esta sociedad, de estos amigos de esta región, que hoy van a disfrutar mucho su fiesta patronal. Estas son algunas imágenes para todos mis seguidores. Quiero dedicar este video a mi amigo El Sabio Sin Estudios, que se encuentra en los Estados Unidos. A todos los que son de esta región de Cuautitlán y que radican también allá en el norte. Un saludo a todos a través del Arca de Nueva. Miren amigos, es lo que yo les comentaba, que en estas fiestas patronales la gente se une. Recaban un dinerito y posteriormente hacen de comer para toda la gente que viene a esta fiesta patronal. Muchas felicidades a todos los que tienen que ver con esta fiesta. Y bueno, pues aquí estamos nosotros dando cuentas a través del Arca de Noé. Y ahorita mismo se le reparte a la gente que está participando en esta fiesta patronal. Vamos a regalarles esta toma para que usted vea lo que es Cuautitlán del Parral, que es un lugar que se encuentra en plena sierra de Yacuatla, con esas enormes laderas, cerros, caminos que hay en esta región. Muy bonito la verdad. Y miren aquí la gente, ya participando y compartiendo el pan y la sal. Ahí les vamos a regalar estas imágenes a través del Arca de Noé a todos los amigos que no venís, que son de esta región de Cuautitlán del Parral. Saludos en la fiesta patronal, que se la pasen muy bien. Un abrazo a todos. La cabalgata que va de Yacuatla a Cuautitlán del Parral. Música en vivo y hombres de a caballo. Y bueno, pues esto es lo que pasa en esta fiesta patronal de Cuautitlán del Parral. Música en vivo y hombres de a caballo. Música en vivo y hombres de a caballo. Música en vivo y hombres de a caballo. Bueno, ahí va el presidente municipal de Yecuatla, el faraón. El alcalde de Tenochtitlán. Que les vaya bien, ahí va la gente de a caballo. Adiós, hasta luego. Ahí estamos. Hola hermanos, saludos, ahí está la gente de Tenochtitlán. Bueno, pues van hasta Cuautitlán del Parral. Y allá, mire, allá está Yecuatla al fondo. De allá viene esta cabalgata y van rumbo a Cuautitlán. Que les vaya bien, adiós. Ahí van los amigos que van en esta cabalgata.